Gracias Fernando Arteaga, como usted lo da a conocer, y es que hace escasos minutos se ha tomado esta determinación por parte de los togados en materia de criminalidad organizada y corrupción. Escuchamos a continuación a la portavoz Bárbara Castillo. Bueno, efectivamente la defensa solicitó una revisión de medidas, este día se celebró esta audiencia, se acreditó el deterioro de salud de esta ciudadana, por esa razón el juez tuvo a bien otorgarle el cambio de medidas. La medida cautelar de prisión preventiva cambia a medidas sustitutivas, ella se va a estar defendiendo en libertad, el proceso continúa, las medidas están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y son del numeral 5 al 10, que consiste en no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar y que también la defensa de ella deberá presentar un informe semanalmente al juzgado. Las medidas sustitutivas son las que se van a defender en libertad, pero ella va a continuar con el proceso. ¿Cuándo se estaría notificando el centro penitenciario de esta resolución? Bueno, ya concluyó la audiencia, ya se van a girar los oficios para ser trasladados al centro penitenciario. En este instante ya pues se procederá a que la ex ministra de finanzas se proceda a escarcelarla, pero como decía la portavoz de los juzgados, ella proseguirá con el proceso. Pero este informe totalmente en directo y retorno con ustedes, muy buenas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.